Ambos vehículos quedaron totalmente destrozados y lamentablemente dos personas perdían la vida. Este nuevo accidente de tránsito ocurrió esta tarde a la altura del kilómetro 183 de la Panamericana Norte en Barranca. Al parecer el cansancio le jugó una mala pasada al conductor del trailer blanco, que invadió el carril contrario y terminó impactando frontalmente contra otro pesado vehículo que transportaba tubos metálicos. A consecuencia del choque, uno de los choferes perdió la vida al instante, mientras que el otro conductor fue rescatado con vida. Sin embargo, camino al hospital de Supe falleció. El tramo ubicado entre los kilómetros 183 al 185 permaneció bloqueado por varias horas, mientras los bomberos rescataban el cadáver que estaba atrapado en la carrocería. Las autoridades informaron que uno de los conductores iba a recoger un cargamento de camotes hacia Guacho. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de Barranca. En tanto, la policía inició las investigaciones para determinar las causas que provocaron este accidente.